Pues sí, la verdad es que tenía planeado unos saltos que están muy dentro de mis posibilidades y estaba entrenándolos muy bien. En los entrenamientos todo eran, la verdad, que bastantes aciertos. Bueno, todo indicaba que iba a hacer el programa limpio, pero bueno, esto es deporte y al final a veces pasan estas cosas. Yo, bueno, me quedaría con que he disfrutado del patinaje en la competición, desde que han dicho mi nombre hasta que lo han vuelto a decir para acabar, pues he disfrutado todo el programa quitando esos fallitos. Claro, para mí ya era todo un regalo el estar aquí. Y bueno, como una muy buena amiga me dice, vete y disfruta tu regalo, porque los de regalos se disfrutan. Entonces, bueno, eso lo he conseguido. Así que es verdad que me hubiera gustado hacerlo como estaba entrenando, pero el estar aquí ya me ha dado mucho. Claro, todavía queda la final, pues en la que para mí también es un regalo poder vivirla en directo, la posibilidad de la medalla de Javi, que es amigo mío. Pues claro, eso es algo muy grande, poder estar aquí en el momento, apoyando. Sí, tengo muchas ganas. Y luego pues ya descansaré y volveremos a la carga cuando tengamos que volver. Pues mira, estoy pendiente de intentar revalidar mi mínima del programa corto para el mundial. Y bueno, pues en caso de que haya una plaza vacante, que es probable, pues ser el representante en el mundial.